Batista ha sido sin duda una gran leyenda de WWE, y fue una de las caras más representativas de la era Ruthless Aggression, formando parte de algunos de los mejores feudos y combates de la época. Tras abandonar Evolution y comenzar un feudo con Triple H, el animal se convertiría en campeón mundial de los pesos pesados en WrestleMania 21, y dicho combate y posterior reinado catapultaron a nuestro protagonista a la escena del evento principal, siendo traspasado a SmackDown como parte del draft y convirtiéndose en una de las caras más importantes de la marca y de la empresa. Su reinado duró 282 días, antes de sufrir una lesión en los tríceps que le forzó a dejar vacante su campeonato, y en este octavo capítulo de la serie analizando reinados, hablaremos del primero del que disfrutó Batista como poseedor de un título mundial. De modo que aquí les traigo el nacimiento de Batista. Comencemos. Tras un corto periodo como Deacon, Batista haría su debut en Monday Night Raw en noviembre de 2002, destrozando por completo a Justin Credible y posteriormente consiguiendo dos victorias muy importantes ante Kane, en un episodio de la marca roja y en Armageddon, ambas con la ayuda de Ric Flair. En el programa de Raw posterior a Royal Rumble 2003, Batista se uniría a Triple H, Randy Orton y el propio Flair atacando a Scott Steiner y formando uno de los mejores stables de la historia del negocio, Evolution. Esta facción dominaría por completo la empresa, consiguiendo en una ocasión la totalidad de los títulos de Raw, pero todo cambió cuando un joven Randy Orton comenzó a tener más protagonismo que el líder del grupo Triple H. Cuando el asesino de leyendas se convirtió en el campeón mundial de los pesos pesados más precoz de todos los tiempos, el rey de reyes decidió expulsar a Orton de su grupo, traicionándolo en uno de los segmentos más impactantes de este siglo y comenzando un feudo con él. En New Year's Revolution 2005 se celebró una de las mejores cámaras de eliminación que se recuerda, estando el vacante campeonato de los pesos pesados en juego. Y pese a que la lucha al completo fue excelente, lo mejor llegó en los momentos finales, con una brillante historia contada a la perfección. Randy Orton compitió finalmente ante su máximo rival Triple H y ante su excompañero de Evolution, Batista, el cual simplemente se dedicó a intentar que la victoria del juego fuera más sencilla. Finalmente el animal sería eliminado por el asesino de leyendas, pero Triple H conseguiría la victoria y capturar de nuevo el gran cinturón dorado para continuar con su reinado del terror, aunque se comenzaron a plantar las semillas para un futuro encuentro entre los aliados en la vitrina de los inmortales. Para la edición de 2005 de Royal Rumble se viviría una de las mejores batallas reales de la historia, con dos claros protagonistas, el propio Batista y otra superestrella en ascenso que terminó triunfando, John Cena. Ambos hombres llegaron a una final icónica, en la que tras un grave fallo de compenetración, los dos luchadores caerían al suelo por encima de la tercera cuerda siendo eliminados, pero tras una intervención de un furioso Vince McMahon, la lucha se reiniciaría, y Batista terminaría consiguiendo la victoria para obtener su oportunidad titular en WrestleMania 21. De camino al magno evento, Triple H trató de convencer a su aliado para que escogiera al entonces campeón de la WWE JBL como su oponente y marcharse a SmackDown, y en un increíble segmento realizado en Raw, se reveló la decisión final del ganador de la batalla real. El animal protagonizó una firma de contrato que pasó a la historia como uno de los mejores finales de un programa de la marca roja, traicionando a Evolution, volviéndose Face, y haciendo que el asesino cerebral atravesase una mesa, marcando el comienzo de lo que sería una rivalidad legendaria. El día del pague por ver llegó, y pese a que no cumplió con todas las expectativas que había puestas sobre este combate, fue un choque disfrutable y por encima de la media, con el Rey de Reyes haciéndose con el control de la lucha en los primeros instantes, pero con el animal siendo capaz de reaccionar y lanzar toda su ofensiva, consiguiendo finalmente la victoria por cuenta de tres y el título de los pesos pesados para comenzar su primer reinado como campeón mundial en WWE. Para Backlash se organizó una revancha titular entre Batista y Triple H, la cual sería de nuevo una lucha con un ritmo bastante lento y en la que el animal conseguiría retener el título. Tras una defensa titular de transición ante Edge en Monday Night Raw, se organizó el tercer y definitivo choque entre los grandes rivales, siendo celebrado en Vengeance y dentro de la celda infernal. El encuentro se convirtió en el mejor de toda la rivalidad, contando con varios spots memorables, un gran uso de la estructura, una enorme cantidad de violencia y mucha sangre derramada por ambos competidores, lo que sirvió para organizar uno de los mejores combates bajo esta estipulación de todos los tiempos. Fue una absoluta guerra en la que los dos hombres demostraron el odio mutuo que se tenían, castigando a su oponente de las maneras más salvajes y brutales que podían, hasta que finalmente sería nuevamente el animal quien conseguiría la cuenta de tres para retener su título mundial y finalizar esta carnicería y su enemistad con el Rey de Reyes, hasta que ambos se reencontrarían como rivales 14 años después en WrestleMania 35. Tras concluir el feudo con su líder en Evolution, Batista sería transferido a la marca azul mediante el draft, atacando de inmediato a JBL que acababa de ganar un combate eliminatorio de seis hombres para coronar al campeón de SmackDown, comenzando una nueva rivalidad con el villano. El animal sería capaz de llevar a cabo tres defensas titulares ante el millonario, la primera en The Great American Bash, perdiendo la lucha pero por descalificación y posteriormente consiguiendo la victoria en SummerSlam en un combate sin barreras y en el episodio de SmackDown del 9 de septiembre. La noche siguiente en SmackDown se revelaría el siguiente aspirante número uno al campeonato mundial de Batista, siendo revelado como Eddie Guerrero, el cual venía de un largo y excelente feudo ante Rey Misterio. La rivalidad entre ambos hombres fue algo extraña, con el latino hit y el animal protagonizando varios segmentos en los vestuarios en los que en lugar de actuar como rivales lo hacían como amigos, llegando a ganar algún combate por parejas mientras Eddie mostraba sus grandes habilidades para la manipulación y el engaño. El día del combate llegó en No Mercy, con Batista siendo capaz de retener el título en una buena lucha y dándole la mano en señal de respeto al mexicano, para posteriormente comenzar un pequeño feudo de transición con Jonathan Coachman, Goldust y Vader, que culminaría en una pelea callejera en Cyber Sunday con la victoria del campeón. Tras esto, el animal fue nombrado capitán del equipo de SmackDown para la lucha tradicional de Survivor Series, formado por Rey Misterio, JBL, Bobby Lashley y Randy Orton, la cual ganarían precisamente los integrantes de la marca azul. La rivalidad entre Eddie y Batista estaba destinada a continuar, ya que Guerrero debía formar parte del equipo de SmackDown y la siguiente semana en el programa azul derrotar al campeón para arrebatarle su título mundial. Pero debido a la trágica y triste noticia de su fallecimiento, fue sustituido por el asesino de leyendas, recibiendo un más que merecido homenaje en Raw y SmackDown por parte de Batista y de toda la WWE. Aún con la muerte de su gran amigo muy presente, Batista tendría que enfrentarse a otro gran desafío en su carrera, ante Big Show y Kane, acompañado por Rey Misterio. Antes del combate entre ambas parejas en un pague por ver, la reciente alianza de la Animal y el de San Diego competiría en una lucha titular por los campeonatos en parejas frente a M&E, el grupo formado por Johnny Nitro y Joey Mercury acompañados por Melina. Batista y Misterio se convertirían en los nuevos campeones de la división de SmackDown, y para Armageddon disputarían un encuentro de campeones contra campeones ante el monstruo rojo y el atleta más grande del planeta, los cuales eran campeones en parejas de la marca roja. Los gigantes conseguirían la victoria, y poco después en SmackDown, Batista y Misterio perderían también los títulos por equipos ante M&M, tras una interferencia de Mark Henry que hacía su regreso al roster principal atacando al campeón de los pesos pesados. Tras esto, los ex campeones en parejas efectuarían su cláusula de revancha, luchando en un combate dentro de la jaula de acero ante de nuevo M&M, y una vez más, el hombre más fuerte del mundo apareció para interrumpir el choque, arrancando la puerta de la celda y atacando de manera salvaje a Batista. Finalmente en un house show, el animal se enfrentó a Henry en un combate individual, pero lamentablemente sufriría una lesión en su tríceps, que le forzó a dejar vacante el campeonato de los pesos pesados, poniendo punto final a su primer reinado como campeón mundial. Y bueno amigos, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que les haya gustado. Así fue el primer reinado de Batista como campeón mundial de los pesos pesados, un título que ganaría en tres ocasiones más tras su regreso, dejando grandes feudos ante Edge, Undertaker o Chris Jericho. El animal entregó un buen reinado hasta su lesión, pero pese a esto consiguió recuperarse y continuar una trayectoria digna de ser miembro del salón de la fama, aunque siempre quedará la pregunta de hasta qué cantidad de días podría haber llegado el primer reinado de Batista en caso de no haberse lesionado. Dejen su like si les gustó, en comentarios cualquier opinión que quieran dar o pregunta que quieran que responda en próximos vídeos, suscríbanse para más contenido y activen las notificaciones para no perderse ninguno de mis siguientes vídeos. Un saludo y hasta la próxima.